Ya firmé. Ay, hijita. Solo necesito asegurarme los horarios en que Nicolás va a visitar a la bebé acá en la casa. ¿Y la parte económica? Bueno, si Nicolás le quiere dar el 50% de su sueldo y todo lo que tiene a la bebé, supongo que está bien. Sí, bueno, la mitad es un montón, Grace. A ellas no les hace falta, mamá, a nosotras sí. Bueno, esperemos que todo salga bien. Hola. Pasa. ¿Cómo estás? Acabo de firmar. ¿Firmaste? ¿Qué firmaste? ¿Ya firmaste? Sí. ¿O sea que ya todo se acabó? Se acabó. ¿Y no hay posibilidad de...? Ninguna. Una linda historia de amor que acabó de la peor forma posible. Por favor, no... No digas eso, no quiero ponerme a llorar delante de la bebé. Perdón. ¿O sea que se lo vas a regalar a la mujercita esa? No. Nada de regalar. ¿En serio? Bueno, simplemente no quiero estar con un hombre que no quiere ser ni padre ni esposo. Nicolás quiere seguir siendo un adolescente. Si quiere jugar, que juegue, pero lejos de nosotras. Bueno, pero por lo menos le sacaste hasta de plata. Eso no me interesa. ¿Cómo puede decir eso? Porque es la verdad. Mientras Nicolás se ocupe de Nelly y Francesca, yo estoy bien. ¿Esos son los papeles? Sí, voy a llamar. Mejor no le haces eso. Shirley, voy. ¿La mitad de todo su patrimonio te pertenece? Ya. ¿La hiciste, hermanita? ¿La hiciste? ¿La mitad de todo? ¿Te imaginas? ¡La Grace es millonaria! Esto es lo que siempre quiso. No lo creo. Grace hizo todo para salvar su matrimonio, pero su cuento de edad se acabó. ¿Cuento? ¿Cuento de qué? ¿Y ella quién era? ¿La Cenicienta? Para empezar, ¿dónde se consigue unos zapatos de cristal talla 48 por ese pie? Está loca, hijita. Ella cansó a Nicolás. Lo agotó. Lo aburrió. Claro. Ella pensó que el tirijala le iba a resultar. No, le salió el tiro por la culata. Pero no es su culpa. Está en sus genes. En los genes de toda esta familia. Claro, mira. La fingidasa cansó a su marido. La Teresa cansó... Bueno, ahora dice que está con el Manolo, pero hasta que no se casen... Yo no creo nada, hijita. Mamá. Tú dijiste que ibas a ser buena persona y que ibas a cambiar. Ay, hijita. Es que es tan difícil dejar de ser yo. Sí, pues. Yo hablando de las cansanobios, cuando yo también cansé a Lucho. Señor, por favor, devuélvenme, pues, a Lucho. ¿Ah? Y así cambio definitivamente. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Que sí? ¿Que me lo vas a devolver? ¡Ah! ¡Qué lindo! Mamá, ¿cuánto estás hablando? Me asustas. Tranquila, tranquila. Por favor, yo tengo una conexión directa, comunicación. Ahogado. Ah, vamos. Está timbrando. Está timbrando. ¿Aló, mi amor? Hola. ¿A qué hora vienes? Reina, no molestes. Estoy trabajando. Pero, ¿cuándo te vas a deshacer de esa mujer? A ver, ya me desconcentraste. Empecemos desde el principio. Bueno, estoy bien. Entonces. Entonces. Hija, quiero que voy a tener que seguir haciendo penitencia para que me perdone tu padre. Choco, Texas. Choco, Texas. No, no, no. Gracias. Ay, pero es que a esta hora provoca un dulcecito. Sobre todo cuando estamos pasando momentos un poco amargos. Bueno, Grace está contando con todo nuestro apoyo. Eso por descontado. De todas maneras. Pero no hay que negar que el Nicolás se ha aportado como debe ser, ¿no? ¿Como debe ser? Claro, pues se ha aportado, pues hijita. Con el billete. Con 50% de la fortuna, ¿ah? Finalmente ha sido un buen negocio. Pero eso no tiene nada que ver con un negocio. Ya, hay que llamarlo acuerdo civilizado. Ahí está. Las maldines arreglan todo con plata. Bueno, yo estoy de acuerdo con alguna de sus costumbres, ¿sabes? Un poquito. Ahora sí. Si ustedes no quieren saber nada de ese dinero, pues es su problema. Pero acuérdense de los pobres cuando comience la lluvia de millones. ¿Me parece o estoy escuchando a la reina de antes? ¿Chocotecas? Mira, miren, quédense, quédense con ellas. Yo tengo más. Permisito. Gracias. Hola, nos está haciendo el esfuerzo. No sabe cómo me cuesta. A ver, vamos a probar su chocoteca. ¿No les habrá puesto algo? Ay, hijita. Pero, ¿por qué les cuesta creer que he cambiado? Ya no me chanquen, pues. Son ricas, ¿ah? Habrá que creerle esta vez. Bueno. Bueno, mi amor, ya firmaste. Ahora, ¿qué sigue? Pensaba llamar al doctor Cruz para que recoja los papeles, pero... Mejor voy yo misma. No, Cris. Voy a ir a la casa de Nicolás y se lo voy a entregar en sus propios manos. No, hijita, voy yo si quieres o se lo pedí más a uno de tus abuelos. No, mamá, tengo que ser yo. Tengo que demostrarle que aunque esté sin él, puedo seguir viviendo. No, mal, mal no están, pero me da pena verlos así. En plan de supervivencia. Así es. Bueno, Joel y Fernanda siempre han luchado por estar juntos. Quieren ser independientes y alejarse de las dos familias. De los prejuicios, querrás decir. Eso mismo. Pobres muchachos. Pero saldrán adelante, yo lo sé. El Joelito no me preocupa tanto. Él está demasiado acostumbrado a las carencias. Sí. Ay, casi me derrumbo cuando vi a la señorita Fernanda, sí. Yo que le he visto bebita, que le cumplí todos sus caprichos. Ella no está hecha para esa vida dura. Eh, dime, ¿y si les llevas alguito? No, ellos no quieren ayuda. Los disfrazamos de promoción, de oferta. Así le dejas una bolsita con productos y no se van a dar cuenta. Puede ser, ¿ah? Aquí tengo un montón de productos que le podrías llevar. Podríamos escogerlos. ¿Yo? Claro, ¿quién más? Tú eres el único que conoce su paradero. Pero esa zona es bien malandra. ¿Y tú no eres el sheriff del bar, no? Bueno, si tienes razón para bravo yo, ¿no? Además, no creo que vaya a pasar dos veces. Bueno, ya yo le puedo llevar algo que tienes. A ver, ayúdame. Algo que no esté vencido, ¿ah? O sea, vivo. ¿Cómo se te ocurre, pues? No, 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 no.